¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, pues nos encontramos aquí en Aguascalientes, que ya supuestamente ya se reactivó aquí la normalidad y la nueva normalidad, y pues bueno, vamos a investigarlo, a ver qué tal, cómo está el centro, y ustedes tienen la última palabra, acompáñenme. Bueno mis amigos, nos encontramos aquí en el centro de Aguascalientes. Este, hace poquito empezó la reactivación económica de esta ciudad, pues bueno, vamos a dar una vuelta por el centro para ver si la gente está tomando las medidas necesarias de salubridad, o simplemente le vale madre. Pero bueno, ustedes tienen la última opinión, y bueno, síganme, y quédense en el video. Bueno, aquí vamos entrando a lo que es Kipariá. Este, a lo mejor está solo porque no hay, bueno, es muy temprano, pero lo que podemos ver es que todas las ciencias están abiertas, absolutamente todas están abiertas. Miren, estamos aquí en la segunda, en la primera planta, y todo está abierto. Este, sí, todo la gente está tomando sus precauciones, algunas traen cubrebocas y otras no, pero pues vamos a dar una vuelta. Aquí, pues como podemos ver, pues sí hay mucha afluenza de gente, y pues bueno, todos así como si nada, con sus cubrebocas, como se puede observar. Bueno, estamos en el marito centro de la ciudad, y pues vemos que ya los comercios están abiertos. Bueno, este es otro lado del centro, este, ya vamos a caminar más y más, y pues bueno, así se ve el centro en estos días. Bueno, ahorita vamos a ir por una de las calles más transitadas de aquí, del centro, de aquí de Aguascalientes, para que ustedes más o menos chequen. Y pues vean, como les decía, aquí tenemos la calle, nos vamos a cruzar. Siempre tienen que fijarse a ambos lados, para que no vayan a pasar un accidente. Y bueno, aquí estamos afuera de un mercado, y bueno, aquí podemos ver que pues todo ocurre con la normalidad, algunas personas con cubrebocas, otras personas sin él, pero bueno. Espero que les esté gustando el video, este, no puedo hablar muy bien, porque voy cuidando la, la cámara, a que no me la vayan a arrebatar, si no salgo mucho, o no grabo mucho, es por eso, porque, si me pueden arrebatar la cámara. Y bueno, aquí estamos pasando por una parada de camión. ¿Cómo pueden vender? Pues sí, hay gente sin cubrebocas, este, otras sí, otras no, si lo traen o no. Ahora no, vamos, seguimos caminando. Pues bueno, mi gente, espero que les esté gustando el video, este, no puedo grabar muy bien, porque, pues, hay mucha gente, y la verdad, tengo miedo de que me rebaten la cámara. Espero que les esté gustando, estamos viendo la reactivación económica de aquí de Aguascalientes, que empezó a partir del 29 de mayo, con la apertura de los cines. Y pues bueno, vamos a seguir viendo, vamos a hacer unas tomas, y si no hablo mucho, bueno, pues ahí ustedes, discúlpenme. Nos vemos, y bueno, hay que seguir. Bueno, mis amigos, pues, estamos en otra calle, este, más transitada de aquí, y bueno, pues todo concluye con la normalidad. Miren, chequense, voy a hacer un zoom. Aquí seguimos, este, sobre esta calle, también es muy transitada, y bueno, pues, todo sigue a la normalidad, todas las personas, este, traen su cubrebocas, unas no, pero bueno, vamos a seguir llegándole al centro. Pues vine a pasar otra vez por donde mismo, de hace rato en la mañana, y pues ya así se cambió, porque hay demasiada gente, gente así, como que haciendo las cosas normal, este, obviamente con, con el cubrebocas, en las tiendas para, para entrar, hacen fila, y creo que nada más están dejando entrar cinco personas. Así que, pues, si van a venir al centro, pues, prepárense, porque, sí, está, sí hay demasiada gente. Bueno, mis amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, este, yo me despido de ustedes, y bueno, si salen a la calle, salgan con su cubrebocas, y con las medidas sanitarias. Bueno, ya saben, mi nombre, yo soy Pablo Stone, y los veo en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.